Comunidad, hoy entraremos en nuestra sección ya acostumbrada de corte y queda. Soy Oscar Huitrón y esto es Huitromanía. Para que lo escuchen en el auto, en el trabajo, en el metro o mientras están descansando en su hogar. Como ya saben, aquí platicamos, opinamos de ciertos trabajos de cine, de series, documentales, música, eventos, lugares, acciones de vida, emprendimiento y cualquier cosa que se nos ocurra. Y como estamos en nuestra sección de corte y queda, tenemos unos trabajos que me gustaría recomendarles y otras que para que puedan, digamos, dominguear disfrutando estas proyecciones. Estas películas que tengo yo ahorita aquí en esta lista, que ahorita vamos a hablar de ellas. Son proyecciones que he visto, que he disfrutado, que he pasado un buen tiempo disfrutando las direcciones, la fotografía, las actuaciones que hay dentro de esas proyecciones. Obviamente no todos son perfectas. Hay aquí unas que a lo mejor no serían de premio, pero sin embargo es un trabajo que puedes disfrutar en tu casa en una tarde flojera, con unas palomitas, con un refresco. A lo mejor en el momento en que estoy grabando o si hace calor, pues a lo mejor una cervecita fría para acompañar las películas. La primera que vamos a platicar, de la cual les quiero recomendar y vamos a contar un poco la historia, es una película que salió en 2016. Que debe estar en la plataforma de Disney Plus, si no mal recuerdo, comunidad, y se llama Figuras Ocultas. Esta película de Figuras Ocultas es un trabajo que realmente no está tan mal, no está mal, realmente creo que es un trabajo bien hecho. Está desarrollado con buenos actores, con un buen desarrollo de guión. Inclusive está basado en un estado real que sucedió en esa época. Entonces, es un trabajo vintage, pero sí llamarlo. Es porque nos está llevando pues ya muy para atrás en la historia. Porque estamos hablando del año de 1961. Aquí nos está llevando la película en esa época. Estábamos hablando básicamente, si no mal recuerdo, del viaje de Apolo 11, por ahí anda, el viaje a la luna. Y quiero recalcar que esta proyección, esta película, está basado en hechos reales de personas o mujeres que realmente fueron importantes en el desarrollo de la historia, en el viaje a la luna, de la NASA principalmente. Entonces, pero a ver, vamos a ver primero quién trabaja en esta película. En esta película trabaja Tarihi Henson, Octavia Spencer, Jan-Lin Monáe, Kevin Costner, Gene Persons, que ya hemos platicado de él, que si no reconoce Sheldon. Y Christine Dunn, esta actriz que trabajó en las películas de Spider-Man, como por los 2000. La versión de Tobey Maguire, la Mary Jane de esas películas. Ahora, la increíble historia real nunca antes contada. Por ejemplo, de Catherine J. Jason, Dorothy Vaughn Kahn y Mary Jackson. Que estas son tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzo de los años 60. Estamos hablando de esa época de la película, en plena carrera espacial. Recuerden que en esa época todos estábamos en la carrera espacial y creo que estaban en carrera con Rusia. Y en la lucha por los derechos civiles y la comunidad negra estadounidense estaba todavía en medio. O sea, mientras estaban evolucionando como país o como en la ciencia para llegar al espacio, la luna, etc. Estas mujeres tenían que estar aquí todavía sufriendo el problema de estar en contra de la situación racial, en cuestión del machismo. Entonces, esto fue todo un contexto, esta historia, por eso es muy interesante. Ahora bien, vamos a unos pequeños datos históricos de nuestras heroínas de la NASA. Y vamos a empezar con la principal, por así llamarlo entre comillas, porque la película sí tiene cada enfoque de cada mujer. Pero siento que la historia se faja más en Catherine. Porque Catherine Johnson, que ya es su apellida de Casada, si no me recuerdo. Ella fue física, fue científica, espacial y matemática. Que construyó programas, contribuyó, perdón, en programas espaciales. Entonces, esta persona, esta mujer realmente brillante, ayudó en muchos aspectos matemáticos para saber cómo iban a ser las trayectorias de las naves. Cómo iba a llegar el astronauta, dónde iba a salir, la velocidad, distancia, todo ese tipo de contextos que tenía que llevar número. Ella, desafortunadamente, falleció en el año 2020. Alcanzó a rasgar el 2020, entonces, ya es una pena que estas mentes tan brillantes se hayan ido. Bueno, inclusive, las tres protagonistas ya no se encuentran en este plano terrenal. Pero, esto me hace un buen homenaje el haber hecho esta película. Si no me recuerdo, también está hecho en una novela. No les voy a mentir, comunidad. No, no encontré una información clara del libro. Pero, según yo, está hecho justamente con el mismo título de la película. Bien, ahora vámonos con Dorothy. Ella es la de Dorothy Baumhahn. Que ella fue matemática. Se destacó en los diversos grupos en los que trabajó, como en el grupo de West Company. Computing. Perdón. Computing. Ella, desafortunadamente, falleció en el 2008. Todas fallecieron hasta donde yo tengo entendido, ya a una edad mayor. Ella fue una persona que estaba buscando más proyección. Ella se encargó de las primeras computadoras que existían en esa época. Recordemos que las computadoras de antes eran grandes bloques de metal con rollos o tarjetas perforadas. Que, digamos que para guardar, no sé, les voy a dar un ejemplo. Para guardar 5 megabytes necesitaban todo un cuarto entero con estas máquinas que eran las primeras computadoras. Entonces, ella fue como que encargada de ese departamento, de ese tipo de trabajos que requerían atención. Porque era nuevo, precisamente. Y una sola persona, como hoy día, no se podía hacer. Ahora, una de nuestras, o la última protagonista de esta historia y película, ella es Mary Jackson. Ella era ingeniera aeroespacial matemática que llegó a ser la primera ingeniera. Fíjense, fue la primera ingeniera de raza negra en la NASA. Tras graduarse con honores en la escuela de George Phoenix. Ella nos dejó en el 2005 y como lo pueden seguramente reflejar en la película, que aquí voy a hacer un paréntesis, recordar que no nos tenemos que basar al 100% en películas para situaciones históricas. Recuerden que siempre Hollywood siempre cabe algunos detalles para darle más énfasis a una escena, a una persona o reduce otros aspectos. Pero, si ustedes ven la película, si es que no la han visto, se van a dar cuenta que ella es la rebelde en esa cuestión. Pero, ahorita llegamos en ese punto. Pero, lo que sí es dar hincapié respecto a Mary, es que nos reflejan que ella fue una participante realmente importante. Ya no en cuestión de números, ya no en cuestión de computadoras. Ella fue importante en cuestión de que ella tenía que estar al tanto de la cuestión física de las cabinas de los astronautas. ¿Qué pasa con la fricción? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con los materiales? ¿Las texturas? ¿Cómo va a caer? ¿Cómo va a solventar ciertos proyectos que es precisamente lo que hacen los ingenieros? Ahora bien, ¿de qué trata la película? Trata de tres mujeres afroamericanas que se dirigen a su trabajo en la NASA. Cada una de ellas, expertas en cada área, que ellas son requeridas. Ellas están dirigiéndose, aunque tienen un problema con el auto, van en camino. Una de las cuestiones irónicas que sucede es el cómo llegan. A pesar de que es el inicio de la película, la comunidad no las quiere contar este detallito. Porque es muy, es muy, digo, podríamos decir entre comillas divertido, ¿no? O irónico. Katherine, que ella va a ser nuestro principal personaje en la película, siendo una computadora humana. Porque así se le llamaban en la NASA. Por su capacidad de manejar con excelencia las matemáticas. Eso la hace que la manden llamar a un programa espacial para un astronauta que va a dar la vuelta a la Tierra, precisamente. Ellos están empezando por esa trayectoria. Ellos, a pesar de que están apuntando a la luna, primero tienen que aprender cómo se va a relacionar toda la NASA, todo el ser humano. Por lo menos para aprender cómo es ir y regresar al espacio. Entonces, Katherine, al llegar a su oficina o al lugar donde va a trabajar, ella es despreciada. Por ser una mujer y de color por todos los hombres que allí trabajaban. Recuerden que en la NASA, bueno, en esa época de los 60s, había más hombres trabajando y era muy raro que una mujer trabajara y todavía que fuera de color. Su jefe, que es el papel que hace Kevin Costner, es el único que no le ve el color de piel, sino que ve la persona noble e inteligente que ella es. Ella realmente está dedicada a su trabajo y eso es lo que a él le importa. Trata de darle su lugar, aunque las demás personas blancas no estén de acuerdo. Él dice, a mí no me importa. Tú estás aquí para hacer un trabajo que yo necesito que hagas. Y el color de piel realmente a mí me da lo mismo. Ahora, también hay que recordar que aquí hace un papel Jim Parsons, que es el Sheldon, como ya les había comentado, que su papel de Jim es totalmente desagradable. Pero es desagradable en un contexto de su trabajo, porque de eso se trata. Por ser un hombre negado y ver que Katherine es una mujer que sabe mucho, entonces la empieza a ver como una amenaza. A él no le importa más que el trabajo. A él, a pesar de que sí tiene sus controversias respecto a que sí es mujer, a que sí es de color, lo que más le importa es alguien que esté cuestionando el trabajo que él está desarrollando. Entonces, a él no le importa nada más que sea su trabajo y que nadie se meta con sus decisiones, en lugar de preocuparse por otras cosas. Por otro lado, en otro contexto, Dorothy, siendo la cara y encargada de las computadoras humanas, porque no solo eran ellas tres, había todo un grupo, buscaban la manera de que sean tomadas en cuenta. Que no sean minimizadas por el sistema de la NASA, que ellas se den su lugar, porque saben que son importantes. Entonces, pero Dorothy es una mujer ambiciosa, es una ambiciosa de bien. Recordad que la palabra ambiciosa nos conlleva algo bueno también, el querer algo más para mejorar. Entonces, ella quiere superar esos tropiezos, deseando ser tomada en serio como la jefa de las computadoras, porque ella lleva cierto trabajo dentro de la organización, llevando ciertas responsabilidades, pero siempre que ella pide el puesto de jefa o de gerente, como lo quieran ustedes llamar, siempre es rechazada. Y luego nos vamos hacia el área de ingeniería, que fue el proyecto o el trabajo de Mary, que fue la mujer más liberal y rebelde de las protagonistas. Eso se lo van a dar cuenta, comunidad, cuando vean la película, ella está buscando un puesto de ingeniería. Ella ya quiere ser legalmente una ingeniera, pero ella logra entrar a eso después de que entra a la universidad. Ella tiene que convencer a un juez de que la deje estudiar, porque ella ser mujer y ser de color no es muy difícil. Le digo, perdón, es muy difícil. Entonces, no es tan fácil que ella pueda entrar nada más a la escuela y decir, oigan, quiero venir a estudiar, para así tener voz y voto en las decisiones del proyecto espacial que se está trabajando. Ella está involucrada en lo que les decía del desarrollo de la cabina, de los materiales, sección, etc. Pero ella no puede tanto plantear la situación. A pesar de que tiene el apoyo de su jefe, ella no puede hacer muchos movimientos precisamente porque no es una ingeniera y a ella le interesa precisamente hacer eso. Luego, nuestras protagonistas nos reflejan cómo no solo ser de color es una problemática, sino también ser mujer. Luchan por darse un lugar o no ser minimizadas por el machismo blanco que existía en esa época. El tratar de luchar, que te tomen en serio, el saber que eres alguien importante y precisamente de color, empieza una cuestión muy difícil, si de por sí también tienen, digamos, entre comillas, ciertos dilemas entre su comunidad. Ahora imagínense en una industria, en un sistema de gobierno, en esa época que les cuestiona todo prácticamente hasta dónde ir al baño. Fíjense, nada más, hay una situación del baño que surge con Hattery, nuestro protagonista, que realmente dices, caramba, no puedo creer que así sea o que así haya sido, porque no dudo que así haya sido. Entonces, aquí la cuestión es, comunidad, es que también está el papel de Christine Dunst, en el que habíamos dicho de Spider-Man, que ella, al ser una mujer blanca, se siente con poder ante estas tres mujeres o ante todas las demás mujeres de color, pero se refleja ante ellas tres, principalmente contra Dorothy, porque es la que tiene el contacto, digamos que es la jefa que le sigue a Dorothy. Pero al final se da cuenta que también está arraigada por el poder machista, todos los hombres que están ahí, y sientes, en un momento de la película, siente empatía por las protagonistas, porque sabe que al final, todo lo que haga, los hombres la van a hacer de lado. Ella sabe lo que es ser denigrada, precisamente por el machismo, y se da cuenta que a eso súmale, que el color de piel realmente no vale mucho la pena, el por qué pelearse por algo tan simple, decir, híjole, a mí también me pasa esto, entonces ya entra en un contexto un poco más de empatía. Al final todo se resuelve, todo va por un buen camino, nos demuestran cómo estaba cambiando la ideología sobre el color, aunque actualmente sigamos con nuestros pensamientos, pero aquí nos dan el contexto de cómo estas tres mujeres, que a pesar de su condición física o de los regímenes que existían en ese momento, fueron importantísimas en la cuestión no sólo de la NASA, sino de la cuestión científica, humana, a lo mejor sin ellas no se hubiera logrado la carrera espacial, no se hubiera ganado en Estados Unidos ese tipo de medalla, entre comillas, ¿no? Ese trabajo es realmente interesante, comunidad, yo creo que todos hacen un trabajo impecable, siento que la dicha y la impotencia de las protagonistas es realmente interesante, si te conectas con ellas, te reflejas en la problemática que ellas pueden surgir, a lo mejor no tanto por la cuestión de raza, pero a lo mejor puedes decir, híjole, es que me pasa algo similar porque soy mujer, a mí me pasa algo similar porque soy de color, a mí me pasa algo similar porque no sé lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí es la cuestión. Kevin Costner hace de Kevin Costner, realmente no hay un papel que digas, Uy, realmente Kevin se rifó en este papel, sin embargo, no me molesta, siento que aporta su trabajo como lo que esperas, sabes que lo que él desarrolla con una persona que es seria, porque normalmente siempre lo vemos serio en sus papeles, aporta lo necesario precisamente para darle ese matiz a la película. Jim Pearson se vuelve una persona pesada, realmente al principio de la película, si realmente quieres darle un zape para decirle, oye, ¿qué te pasa, no? Entonces, le crees que es una persona muy sangrona, un hombre muy envidioso con cuestión de su trabajo, lo que decíamos, que le importaba más el trabajo a diferencia del color de Catherine, o por lo menos así es como yo lo vi. Bien, es un trabajo que vale la pena ver, comunidad, sí considero que deben de darle una oportunidad, y en lo personal, para mí, una calificación para esta película son cuatro estrellas, realmente es fascinante esta película, y vamos a pasar a la siguiente, esta que vamos a hablar ahorita es, no es tan dramática, pero es una serie que es muy, muy entretenida, realmente esta serie que se llama Upload, está en Amazon Prime, ahí lo pueden encontrar, comunidad, ya verifiqué, allí está, hablaremos nada más de la primera temporada, por el momento que estoy grabando este capítulo, ya vi la primera temporada, de hecho la vi hace mucho tiempo, pero se me hizo interesante enseñárselas, y para cuando tú escuchas este capítulo, seguramente ya debe de estar la segunda temporada, entonces cuando termine yo de ver la segunda temporada, regresaremos y hablaremos de este capítulo, perdón, de esta temporada, perdón, ando muy distraído ahorita. Ok, ¿quién es nuestro protagonista? La historia se basa sobre un solo actor, o un solo personaje principalmente, entonces este actor canadiense se llama Ruby Emile, que si ubican más o menos su cara o su nombre, él trabajó en la película de Scooby-Doo, la CGI, ¿no? Con los actores, la action, y trabajó, si no me recuerdo, en un pedazo que se llama The Flash, ¿ok? En la serie The Flash de Warner Brothers, y en una película que se llama Código 8. Si alguien ya lo identifica, excelente, y si no, pues búscanlo ahí con Glielo y vean quién es. Ahora, este actor, ¿no? Robbie hace un personaje que se llama Nathan, ¿no? Entonces, se supone que Nathan sufre un terrible y dudoso accidente en su auto, que sus autos ya se manejaban solo como hoy día, no los Tesla, pero por cuestiones de este accidente, su mente es cargada a la nube por una decisión de su novia. Ella estaba entre que te mantengo vivo sin piernas, por ejemplo, algo así, si no me recuerdo, o te subo a la nube. Entonces, ahora, su mente se ha convertido en una base de datos, junto con más personas fallecidas, que deberán vivir y ser vigilados dentro de este servidor. Hay gente que ya no había para dónde, entonces tuvieron que llevarlos a la nube. Nuestro protagonista empieza a vivir esa vida digital, que inclusive ya le cuesta trabajo todavía adaptarse a lo que está viviendo en ese momento, si lo pueden llamar entre comidas, vivir, ¿no? entre comillas. Y se da cuenta que todo en este mundo del internet, todo el servidor donde está él, todo cuesta. Sabemos que hay cosas en internet que si las queremos aún mejor, tendrás que pagar una cantidad. Si no quieres pagar, estás limitada o limitado a ciertas acciones o accesos. Entonces, él se da cuenta que todo eso es la problemática. Nathan se hace amigo de Nora, una humana que trabaja en la compañía que resguarda a los usuarios de la nube y con quien comienza a tener una mayor interacción. Nora se olvida de sus demás usuarios por ponerle mayor atención a nuestro protagonista, empezando a sentir sentimientos por él. Y ellos empiezan a tener una conexión porque ella, digamos que es como un avatar que se puede comunicar con la gente que está dentro de la nube, ¿no? Con su respectivo vestuario o con su respectivo... Es un avatar, pues, uno de esos. Entonces, ella va, lo conoce por una situación que Nathan está pasando y se empieza a hacer una amistad, pero esa amistad ya empieza a irse por otro lado. Por ejemplo, aquí Nathan se siente lo mismo. Empieza a tener sentimientos que ahí sí es como... Se me hizo un poco raro, aunque no tanto porque dices, pues, ¿cómo puedes sentir nada si ya es una base de datos? Pero, al final y al cabo, su cerebro fue subido totalmente a la nube. Entonces, todas las hormonas y todo eso, de alguna manera, supieron relacionarlo para que él pueda tener sentimientos. Y aunque sabe que su vida cómoda en la nube depende de su novia tóxica, si la podemos llamar así, porque ella está obsesionada con él, ya que ella está pagando el paquete premium, por eso él tiene algunos beneficios, ya después le dan acceso a esos tipos de beneficios. Y se da cuenta que la vida depende de lo que su novia pague. De lo contrario, él tendría que irse a donde está la mayoría de las personas que apenas pueden pagar el paquete para que vieran en ese sistema dentro de la nube. Pero es un sistema que ya está, digamos, muy lleno precisamente por las personas. Es como cuando tienes una conexión a internet media o baja, más o menos, y todo el mundo se conecta y todo se vuelve lento. Bueno, él tendría que irse a ese tipo de paquete si su novia no pagara el premium, que es donde les dan más libertades, más velocidad, más todo. Ahora, nuestros tórtolos buscan la manera de estar juntos sin que la novia tóxica o los jefes de Nora los descubran. Ellos empiezan a tener comunicación, empiezan a tener esa intimidad, pues digamos, para poder platicar, verse, etc. Ya empiezan a tener ese conflicto de intereses situados realmente entre ellos. Porque el final es un... Bueno, vayámonos al final. Es un giro que no te esperas. Realmente, ¿cómo puede llegar una obsesión para poder estar con alguien? Tú estás disfrutando de una historia y de pronto ¡pam! Te llegan con ese giro de tuerca que no te esperabas que eso sucediera. Y es donde precisamente queda lo interesante de la serie. Por eso estoy interesado en ver la segunda parte para ver si realmente vale la pena seguir viendo esta producción. Ok, esta serie es muy entretenida. Tiene un toque de... Cuando la vi dije, mmm... Tiene como que inspiraciones o guiños más o menos a la película de Ready Player One, que a lo mejor en un momento hablaremos de ella si es que no la conocen. Es muy buena. Si eres un pequeño ñuño como yo, te va a fascinar. También tiene un poco de Black Mirror, pero precisamente por eso del manejo de la tecnología, de que ya te puedes subir a la nube, etc. Y está endulzado con un poco de la sirenita. Si lo ponemos en contexto, si la ven, se van a dar cuenta de a qué me refiero. Estamos hablando de dos mundos totalmente distintos, de algo que a lo mejor ya no tiene que suceder como está sucediendo. Tú perteneces aquí y yo pertenezco acá. Entonces, el estar juntos es imposible porque ya no somos lo mismo y es imposible. Realmente a mí me gusta esta serie. Bueno, a mí me gustó cuando la vi comunidad. Considero que es algo muy bueno. El desarrollo del guión es interesante. Hay ciertas actuaciones que molestan por ahí más o menos ciertos aspectos del trabajo. Pero, por cierto, hay un personaje que le dicen AI Guy, que es muy, muy interesante cómo aporta la comedia dentro de esa proyección. Es muy asertivo su trabajo. Es muy divertido. Es decir, para que vean, vale la pena verlo. Yo creo que sin él no tendría ese toque de humor que necesita la serie. Esa serie no es buena. Es para desconectarse. Normalmente no es para decir, uy, realmente es una maravilla. No, es para desconectarse e igualmente atirarse y disfrutar algo después del trabajo. Y en lo personal, yo le daría una calificación de 3.5 estrellas. 3.5 estrellas de 5. Porque sí me gustó bastante cuando la vi. Tendremos que ver la segunda parte a ver qué tal. Bien, vamos a pasar a la tercera película o tercera producción que está dentro de esta lista. Pero esta es una película que salió en 1985. Realmente yo la conocí cuando Lupita, mi esposa, que ustedes ya la han escuchado aquí en este podcast, que me ha acompañado en algunas ocasiones para dar ciertos comentarios o hacer un programa. Ella me dijo, oye, vamos a ver una película que tú no conoces. Es muy vintage, pero sé que te va a gustar. Y comunidad, ¿qué les puedo decir? Es una maravilla de película. Realmente el trabajo que hay dentro de ella, o sea, el trabajo de actuación, el trabajo del guión, la música, el contexto total, ¿no? Dices, de un tema fuerte, perdón. Hay unas escenas que dices, qué bárbaros. Ya te les digo de cuál les hablo. Es realmente increíble. Se llama El color púrpura. No la confundan con los ríos de color púrpura. Ese es otra. Ese es El color púrpura que la pueden encontrar en Amazon Prime. Ya también averigüé. Ya también busqué. Ahí está. Entonces, ahí la pueden disfrutar. Comunidad. Está dirigida por Steven Spielberg. Entonces, si estamos hablando del año 85 y Steven, pues, ¿qué más podríamos esperar de estas proyecciones? Ahora, hay que tener en cuenta que esta película fue adaptada del libro, del mismo nombre, por Alice Walker. Se escribió, obviamente, el libro, se compraron los derechos y ya posteriormente hicieron la película. ¿Quién sale aquí? Fíjense, aquí sale gente que... Bueno, voy a nombrar nomás tres. Porque son los más... O son los principales dentro de la producción. Sin embargo, todavía hay actores que hacen un trabajo secundario. Pero, al parecer, eran sus pininos. O sea, como que todavía no eran reconocidos. ¿Quién sale en esta película? Sale Whoopi Woodward. ¿Quién no la conoce? Es esta mujer tan talentosa. Que hemos disfrutado muchas películas, ¿no? Como El cambio de hábito. Salió en Ghost, El fantasma del amor, etc. Sale Danny Glover. Que, si no lo conocen, es este actor afroamericano que trabajó en Arma Mortal. El que trabajó con este... Ya este... Mel Gibson, ¿no? El policía que está de su compañero. Bueno, pues es él. Y fíjense, hasta que empecé a prepararme para hacer este capítulo del podcast. Yo sabía que esta actriz, que yo ya la había visto en la película. Esta de color... El color púrpura. Dije, esa se me hace conocida. Ese yo la he visto. ¿A quién se parece? Sí. Y me doy cuenta que es Oprah Winfield. Eran sus trabajos de actuación. No conozco toda la carrera de Oprah. Entonces, no podría yo asegurarle. Sí, fue invitada. Sí, empezó como actriz. Sí, empezó como lo que sea. Pero tú la ves y es ella caracterizada de una manera realmente impresionante. Porque yo la dije, sí, a fuerza. Sí es Oprah. Y hace un trabajo increíble. Ahora, esta película está inspirada en los principios del siglo XX. Narra la historia de Cécil. Vamos a llamarle Cécil para que no haya problema. Pero tiene un nombre, Cécil. Cécil. Cécil, eso. Creo que se llama así. Cécil. Que es una adolescente afroamericana de 14 años que está embarazada por su propio padre. Un hombre cruel y déspota que realmente le utiliza el corazón. Él como la manipula porque Cécil cumple el trabajo de la madre fallecida. O sea, ya no está la mamá. Entonces, ella tiene que hacer el trabajo. Tiene que cuidar a su hermana que es más joven. Tiene que tener al padre en todos los aspectos. Entonces, realmente sí estaba en una complicación esta Cécil para poder tener una vida normal. Una adolescente de 14 años en realidad. Y a ella le niegan la oportunidad de quedarse con su hija recién nacida. Que ya averiguarán cómo surge lo de la hija. Es el principio de la película. Luego, nuestra protagonista es dada por su propio padre a un hombre. Para que se case con él. Que es el papel que hace Danny Glover. Que busca también una mujer que busque quien lo atiende y vea a sus hijos. Porque su esposa, creo que ella tampoco no está. Creo que también se murió o algo así sucede. Entonces, él va y pide una mujer para su casa. Para que vea a sus hijos. Y este padre le dice, llévate a Silly. Uy, realmente sí, las negociaciones y todas las cuestiones visuales. El contexto de un hombre enfermo. Básicamente, solo pero enfermo de su cabecita loca. Que es por lo que hoy día estamos luchando. Y en esa época era así como cualquier cosa. Como cualquier domingo. Ahora, aquí estamos hablando de Silly. Que es una actriz más joven, obviamente. Porque tiene 14 años. Que lleva una vida pesada al hacerse cargo de la casa. Y el maltrato de su ahora esposo, precisamente. Porque la maltrata, le grita, le ordena. Le advienta a los hijos para que se haga cargo de ellos. Se obliga. Y al saber que él tiene el poder adquisitivo. Porque él es el que lleva el dinero a la casa. Entonces, todavía con ese poder se mantiene. Ahora, nuestra valiente protagonista. Conocerá a las personas que le darán una oportunidad de vida. Para poder salir de la pesadilla. Donde ella está pasando todo este tiempo. La historia nos da un contexto. De cuando te vuelves una persona con poder. O te sientes con poder de maltratar a los demás. Y después te da el giro a la vida. Y ahora te vuelves tú la parte maltratada. Demostrando que todo tiene un fin. Que tarde o temprano vas a tener que pagar con ciertos actos. La factura te llega. Entonces, el trabajo de Oprah Winfield. Ella hace un papel que se llama Sophie. Es un trabajo buenísimo. De esas mujeres guerrilleras. Que no están dispuestas a rebajarse por nadie. La cual es llevada a la cárcel. Por defenderse de la comunidad blanca. Por una acción que ella tuvo. Y todos se le van encima. Y por una cuestión que ella hace. Por defenderse a ella y a sus hijos. Es llevada a la cárcel. Algo que no requeriría cárcel. Pero en esa época de las leyes. En esa época también ser mujer. Y también ser de color. Entonces, esa la conlleva a la cárcel. Ahora, Sophie sale de la cárcel. Después de varios años. Donde nos transmite cómo su alma está destruida por los sueños que pasó en prisión. Rindiéndose ante la supremacía blanca rica que la ve con desdén. De que, bueno, pues ya no tienes nada que hacer. Tú estás destinada a ser una... Pues en esa época podemos llamarlo sirvienta. Que tiene que estar atendiendo a la gente blanca. De ahí, brincamos a una situación donde nuestra protagonista Cecil. Ya con un aspecto ya más maduro. Se da cuenta que ya está harta de la vida que lleva con este hombre. Que es el papel de Danny Clover. Ya decide tomar las riendas, las cartas en el asunto. Junto con el apoyo de aquellas mujeres. Con las que subió un peldaño junto con ellas. No, ya le ayudaron a superar todas esas circunstancias. Sabiendo que ellos también sufren cierto maltrato de otro tipo. De otro hombre, pero que juntas van a salir adelante. Que no hay nadie más que se puede apoyar más que entre ellas. Porque inclusive en esa época que la gente no quería a la gente de color. Aún así existía un patriarcado con gente de color. Entonces todavía tienes que luchar más. Tienes que luchar como la que vimos ahorita de figuras ocultas. Aquí tienes que pelearte con la gente blanca. Con la policía. Con el maltrato a las mujeres. Con la discriminación de todo tipo. O sea, horrible. Horrible aquí la cuestión de lo que manejan esta película. No les quiero contar mucho. Les doy estos puntos comunidad. Porque quiero más o menos tener una idea de qué trata la película. Hay muchísimos escenarios. Hay muchas bajas, muchas saltas, mucho estrés. Hay una escena donde separan a las hermanas de jóvenes. Que es brutal. Sientes la tragedia que transmiten los actores. Es una situación que dices. Ay, sí, sí estuvo bueno. Hace rato lo estaba viendo cuando preparaba yo el podcast para hablarles de la película. Y me topé con esa escena. Y dije, wow. Esto sí es trabajo. Esto sí es actuación. Esto sí es algo que vale la pena ver. Ahora, ¿por qué tampoco no les hablo mucho de ella? Porque es una película que dura dos horas y media. Pero vale la pena ver. Es un trabajo de lo cual ya no existen en nuestros tiempos. Ya no hacen trabajo de esa calidad. Con ese trabajo de actuación. Con ese tipo de entrega al personaje. Al desarrollo. Entonces, es un trabajo que les recomiendo ver todo en su totalidad. Te deja con muchas hechas incógnicas al principio. Te deja con mucho suspenso. La drama te mantiene en tu lugar. Viendo con trabajo el espectacular desarrollo de los personajes por parte de los actores. Esta película sí me gustó bastante. A esta también le voy a dar unas cuatro estrellas. Porque es vintage. Está bien hecha. Está bien dirigida. Está bien todo. Todo está increíble. Se llama El Color Púrpura Comunidad. Y la pueden encontrar en Amazon Prime. Y de aquí. De aquí del campo. Nos vamos a ir ahora hasta el espacio. Para dar un poco más de... Pues... Darle más sabor a esta lista. Ya tenemos mucho drama por el momento. Ya hablamos ahorita. Ahora nos vamos a ir a otra película. Que sale en 2015. Se llama Marte. Operación Rescate. Que debe estar en Star Plus. Si no mal averigüe. Que es una adaptación de la obra que salió en 2011. Que la hizo Andy Ware. Es un proyecto que se llama The Martian. Inclusive la película en inglés se llama The Martian. El marciano. Es un trabajo adaptado. Y aquí sale por ejemplo varias personas que... Que en su momento a lo mejor no eran así como que relevantes. Pero hoy día ya conocemos. En unos papeles más que otros. ¿No? Pero por ejemplo sale principalmente que es Matt Damon. Que de él se trata de la película. Sale Jessica Mitchell. Que ella... Ella trabajó en algunas películas. Si es que la reconocen. En Cumbre Escarlata. O en El Cazador y La Reina del Hielo. Sale Michael Piña. ¿No? Este disque latino. Pero que ya ni parece latino. Que es como el amigo divertido de la película de Atman. Ese gorrito con bigote. Bueno, ese. Sale Kate Mara. Que ella salió de La Mujer Invisible. En la pésima película de Los Cuatro Fantásticos. La última que hicieron. Con estos jóvenes. Sale Sebastian Stan. Que ya si lo deben de reconocer. Y sale otra personalidad. Que es un personaje... Este actor salió en la película en el Doctor Strange 1. Fue su maestro, por ejemplo. ¿No? Pero tiene un nombre muy difícil. A ver si lo puedo pronunciar. Chihuit Ejifor. O algo así. Bueno, ese personaje. Que eso también es muy... Es muy entretenido dentro de la película. Si tú te sientas a ver esta película de Marte. Sí te atiene un ratito. Es dominguera. Pero vamos a lo que venimos. Que es hablar de la película. Si no la han visto comunidad. Aquí les van unos datos. Para ver si les puede llamar la atención. Si ya la vieron. Vuelvanla a ver. Yo me la acabo de volver a echar hace dos días. Está muy muy entretenida. Sí tiene sus pequeños detalles. Que dices. Caramba. Si esto como funciona así. ¿No? Pero dices. Bueno. A ver. Se supone que son seis astronautas. Que están haciendo estudios en el planeta rojo. Son sorprendidos repentinamente. Por una tormenta de arena. Que como se forman las tormentas de arena. Nunca nos lo explican. Entonces. Por lo que ellos son obligados. A abortar la misión. Y tienen que regresar a su nave. Que está en el espacio. Como una estación espacial. Pero grandísima. Esas que hemos visto muchísimas veces. Si han visto la de. Passengers o pasajeros. Esas navesotas que llevan. Un buen de cosas. No sé cómo se llaman. Esas navesotas tienen que regresarse a ellas. Pero. Mark. Que es interpretado por Mark Damon. Es abandonado en el planeta. Creyendo que murió precisamente por la tormenta. Entonces. Los demás. Científicos. O los demás astronautas. Perdón. Se van sin él. Entonces. Mark. Es abandonado en el planeta. Rojo. Nuestro protagonista. Se queda totalmente. Solo. En el planeta. Por lo que está a experiencias. Ante cualquier dilema. Que se aparezca. Y él no pueda sobrevivir. Toma en cuenta que. Aquí en la película. Te están diciendo. Que es un viaje. Pues bastante. Bastante largo. ¿No? Son. Son. Que les gusta. Creo que más de año y medio. En el transcurso del viaje. Entonces. Él tiene que ver la manera. De cómo sobrevivir. Entre comida. Agua. Oxígeno. Y todo este tipo de cosas. Ok. En ese lapso de tiempo. En línea de tiempo. Que nos manejan aquí. La NASA. Al tener satélites. Ya con cámaras. Más. Modernas. No. Más tecnológicas. Están observando a Marte. Literalmente. Están observando. El campamento. O como se llame. Cuando van allá. Con una cámara. Un lente gigante. Entonces. Ellos. Al observar. El planeta rojo. Se percatan. Que Mark. Está. Vivo. Y entonces. Empiezan así como. Oye. Acaba. Este tipo. Sigue vivo. Y lo dejamos. Entonces. La NASA. Está tratando. De mandarle suministros. Desesperadamente. Para que Mark. No. Fallezca. Por lo menos. De hambre. No. Pero. O. El meollo. Del asunto. Aquí. Es que. Fallan. Normalmente. Estamos acostumbrados. A que. La NASA. Hace una especie. De proyecto. Y siempre sale en la primera. Aquí no. Aquí. El envío. Que le quieren hacer. A Mark. Falla. Brutalmente. Por cuestiones. De. Decisiones. Malas. Entonces. No saben. Qué hacer. Así que. Toda. Esperanza. Que. Había. Decae. Brutalmente. Nuestro protagonista. Un. 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 Un ser. Inteligente. Un hombre inteligente. Que es botánico. Que es la ventaja. Y la casualidad. De la. De la película. Que se las arregla. Para. Ir usando. La ciencia. Las cosas que tiene en la mano. Para. Pues. Cultivar. Ciertos alimentos. Y generar. El. El vital líquido. Que es el agua. Él. Él se da cuenta. De que él no quiere. Vivir. Allí. Aquí. No va a ser mi fin. Yo me tengo que mover. De alguna manera. Para sobrevivir. Buscando la manera. De poderse. Comunicar con la NASA. Pero. Exactamente. Después de eso. Irónicamente. El astronauta. Logra comunicarse. Con la NASA. Usando. Un. Viejo. Viajero. De metal. Que tenía conexión a la tierra. Es un. Ya van varias veces que veo esta película. No me acuerdo del nombre de. De estos aparejos. Que mandan al espacio. Que toman fotografías. Y que. Tienen cámaras. Tienen paneles solares. Y las cámaras fotográficas. Etcétera. No me acuerdo. Pero se encuentra uno de esos. ¿No? Bueno. Bueno. Entonces. Se apoya de esta máquina. Y por fin. Logra comunicarse. A la tierra. Pero. Esta. Esta historia. No va de todo. De maravillar. De repente. Algo sucede. Y Mac. Pierde toda parte. Pierde todo. Lo que había cosechado. De su alimento. Él. Estaba trabajando. Y. Pum. Algo sucede. Y ya no tiene con qué sobrevivir tanto tiempo. Se ve obligado a acoplarse con la poca comida que le queda de una manera para subsistir. En lo que la NASA busca la manera de. Pues. Ayudarlo. ¿No? Mientras eso pasa. La tripulación que lleva de regreso a la tierra se entera de lo sucedido. Y deciden que es mejor dar la vuelta e ir por nuestra protagonista. Por nuestro protagonista. Por lo que buscan la manera más viable. Juntos científicos dentro de la NASA para ver cómo le vamos a hacer. Porque la NASA empieza a evaluar qué importa más. La vida de un hombre. Contra la vida de cinco tripulantes. Entonces ya entra en el contexto. Se hace una especie de debate. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Y bueno. Ya después de tantas situaciones. Por fortuna. Y por buen corazón. De nuestros amigos los asiáticos. Logran preparar un nuevo cargamento de suministros. Para que la tripulación llegue con nuestro astronauta favorito. Porque obviamente deciden. Vamos a ir por él. No nos importa nada. Es nuestro compañero. Nada más denos suministros. Y nos vemos en un año y medio de vuelta. En contexto. Esa es la película. Comunidad. Realmente no tiene mucho de qué. En qué basarnos. Realmente si tú ves la película. Y dices. Bueno. Si trató de esto. 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 Y se acabó. El contexto que te manejan cada una. Los escenarios que tienen. Creo que parte de la película se grabó. En el gran cañón. De Estados Unidos. Toda esa parte desértica. Y ya. Pues el trabajo de la fotografía. El trabajo de las situaciones. De la tecnología. Del vestuario. Que no hay mucho. Son astronautas al fin y al cabo. Bueno. Se me hizo muy divertida. Se me hizo muy entretenida. Es muy dominguera. Hay cosas que realmente no me gustaron. O que no entendí. Aquí se puede decir. No entendí. Porque no soy científico. Porque a ver. Hay partes en la nave. Donde los astronautas van flotando. Por la falta de gravedad. Pero de pronto. Entran a unas cámaras. Y ya hay gravedad. ¿Por qué? Es la parte que no me quedó muy clara. Dentro de la película. Porque sabemos que en las situaciones espaciales. Hoy día. No se puede hacer eso. Entonces. Si esa máquina. Digo. Si ese. ¿Cómo se le puede llamar? Navesota. De los astronautas. Tiene una parte con gravedad. Porque no tiene toda la nave. Ahora. ¿Cómo reparó Mark? Lo que hizo que perdiera sus alimentos. Eso no lo enseña. Cuando ya nos damos cuenta. Ya está reparado. Bien. Como si nada hubiera pasado. Entonces. Sí. Es inteligente. Sí. Es todo. Pero. O sea. Hubiera sido interesante ver más bien. Como ya lo hubieran reparado. Para no. Decir. Ah bueno. Ya puso. Ya puso lo que. Se rompió. Y tan tan. Esas películas que sirven para desconectar. Su comunidad. Mientras. Conoces historias que tienen sus aciertos en los momentos adecuados. Sabes que dices. Bueno. Aquí se va a poner interesante. ¿Cómo va a resolver esta situación? Entonces. Ese es el punto de esta película. Mantenerte con suspenso. Porque. Sientes la soledad del personaje. Y en ocasiones. O me pasó a mi comunidad. Es que te pones a pensar. ¿Qué haría yo? Si me pasara a mí. Imagínate que. Quedas totalmente. Solo. Quedas totalmente. Sola. En un planeta entero. Si de por sí. Estar solo. En tu casa. Estar solo. En la colonia. ¿No? O te quedes solo. En el país. Ahora del planeta entero. Si es totalmente increíble. O estresante. Ver como. Como vas a sobrevivir. Cuando no hay nadie más. Que te ayude. ¿No? Hagan de cuenta. La película de Will Smith. De. Soy leyenda. Bueno. Pero ahí había más. Ahí había animales. Había plantas. Aquí no hay nada. No es una película. Mala. Realmente es disfrutable. No es para el Oscar. Pero. Vale mucho la pena. Ver comunidad. Yo. En lo personal. Le doy. Tres estrellas. Si ustedes. Ya la vieron. Que calificación. Le pondría. Y vámonos a la última. Que tenemos en nuestra lista. La última película. Ya para. Dejarnos de dramas. Dejarnos de un poco más de suspenso. Dejarnos de ya de lado. Todo eso. Aquí nos vamos a ir a otro lado. Algo vintage. Que salió en 1995. Y esta película. Que se llama. Bad Boys. ¿Se acuerdan de esa película? Es una película. Eh. Que es una. Es una serie de películas. De comedia de acción. Creadas por George Gallo. ¿No? Que está protagonizada por Willie Smith. Y por Martin Lawrence. Que son los 12 detectives. Del departamento de policías. En Miami. Pero. Aquí solo vamos a hablar de la primera. Ya que considero que las otras dos. No están muy buenas. Realmente. Y la tercera. Ni se diga. Está espantosísima. Pero bueno. Bueno. Ya vimos que sale Will. Y sale Martin. Pero. ¿De qué trata la película? Yo supongo que ya la vieron. En comunidad. Pero a ver. Recordar es volver. A vivir. Recordemos que son dos agentes del FBI. Uno llamado Marcus. Y el otro es Mike. Que es interpretado por Will Smith. Los cuales son los dos. Más problemáticos de la agencia. ¿No? De la. De esta agencia de. De policías. Y luego se ven involucrados. En un robo interno de droga. Por lo que deben averiguar. Quién es la persona que ayudó. A sacar. Esa droga. Entonces ya se empiezan. Se ponen a investigar. Pero mientras eso sucede. Mike. Que es el de papel de Will. Le pide ayuda. A una amiga suya. Llamada Max. Que le. Pide que le ayude. A sacar información. De un policía. Que es sospechoso. De corrupción. Quiere saber. Si él sabe. Quién sacó la droga. Como para qué. Dónde está. Toda esa cosa. ¿No? En ese. En ese contexto. Esta. Intrépida mujer. Para no irse sola. Como chica de compañía. Precisamente engañando. Al policía corrupto. Le dice a su amiga. Julie. Oye. Acompáñame. Para poder. Ir con los cuadros. Porque no quiero ir sola. Nada. Julie. Es interpretada. Por. Tea Leoni. Si la recuerdan. Es una chica. O una mujer. Ya rubia. Que trabajó en padre de familia. En las locuras de Dickie Jane. Si. Como creo que se llaman esas películas. Ok. Bueno. Es ella. Pero de repente. Se aparece el malo malote. De la película. ¿No? Siempre tiene que haber un malo. Que. Le dé el giro. Al contexto. Para saber por dónde va a ir. Esa situación. Pero. En lo que. Él está allí. Algo no le gusta. Y empieza. A ver a su alrededor. Y de repente. ¡Pau! Que. Nos mata. A Max. Entonces. Ahí es donde Julie. Logra escaparse. Brinca entre. Ciertas cosas. Creo que cae en un alberca. Algo así. Y se escapa. En eso. Julie sabe que. Mike. Es que es policía. Y es amigo. O era amigo de Max. Entonces. Llama a la policía. Para hablar con Mike. Para que la ayude. Pero. No lo encuentra. Entonces. Y ella solo conoce a Mike. Por el nombre. Así que. Y en esta es Marcus. Y se hace pasar por Mike. Para que no le pierdan. No lo pierdan la pista. Ya que ella es la única testigo. Del homicidio. De Max. Ya después de ahí. Pasan un buen de escenas. De bla bla bla. Y bla bla bla. Y hay mucha bladuría por ahí. Y. Donde le falta un poco de emoción. A la película. O sea. Si tiene mucho contexto. De. Mucha bla bla bla. Entonces. Como que bueno. Y aquí nos empiezan los balazos. Si hay balazos. Si hay obviamente. Persecuciones. Si hay. Escenas. Interesantes. Tienen sus detalles. Como de comedia. Pero dices. Bueno. Pasa más o menos. Pero no es la maravilla. Aunque. Debo admitir que. Hay partes que. Si son entretenidas. Hay una parte. En la casa. Donde intercambian vidas. Mike y Marcus. Si no la han visto. Ya se la estoy. Adelantando. Si ya la vieron. Saben de que les hablo. Donde. Mike. Está en la casa de Marcus. Y está con sus hijos. Y llega a Marcus. Y todo ese relajo. Ya después. Vamos al final de la película. Prácticamente. Digo que no hay mucho que platicar de ella. Donde ya vamos al final. Y ahora hay balazos por aquí. Y balazos por allá. Y nuestros protagonistas. Descubren. Que la ex novia. Del policía. Corrupto. Es quien estaba dando la información. Al malo malote. Descubren. Que ella es la que estaba dando los pitazos. Y es quien pasaba. Donde estaba por ejemplo. Julie. Que es que la iban a buscar. Y entonces. Es donde logran. Sacarla de un. De un departamento. Para que. Pues no la maten precisamente. En contexto. Es eso. La película. Pero la mencioné. Porque me la encontré. La vi. Y dije. Esto está. Bueno. Si se dan cuenta. Comunidad. Estas son películas domingueras. O por lo menos. Parte. Parte de ellas. Por ejemplo. Si les gustan las películas de policías. Con toque de humor. Puedes a lo mejor disfrutarla. Y si no te gusta mucho. Pues a lo mejor también la puedes ver. Y puedes ver esa proyección. Que dices. Bueno. No estuvo tan mal. Siendo domingo. Sin nada que hacer. Voy a cambiar de género. Porque. Las otras que me recomendó. Oscar. Ya si son muy dramáticas. O ya me cansé de ver superhéroes. No. Esto a lo mejor valdría la pena. Porque. En ocasiones. A veces. Inclusive es. Relajante cambiar de género. ¿No? Aunque se escuche a lo mejor mal. Escuchar balazos. ¿No? Ya escuchar llantos. O escuchar rayos láser. Escuchar ¿No? Darle un contexto distinto. Ahora. Esta película. No digo. No es tan buena. Pero en su momento fue. Fue muy buena. Fue muy entretenida. Fue. Un hit. Cuando salió. Pero ha ganado mala fama. Esta franquicia. Precisamente por las últimas producciones. Que nos trajeron. De esta película. Repito. La segunda no es. Es como que vieron que fórmula funcionaba. Y la quisieron volver a hacer. Y ya. Después de no sé cuántos años. O sea. Salieron el 95. ¿Qué les gusta? Unos veintitantos años después. Nos trajeron la tercera. Versión. De Will Smith y Marcus. En la de Bad Boys. Por siempre. O forever. O algo así. No se me recuerdo. La tres. Pues. Bueno. Pésima. Eso no lo quiero hacer. Ni siquiera. Un capítulo completo. Porque es pésima. Realmente cuando la vi. Si se veía que era mala. Pero dije. Caramba. ¿Qué es esto? O sea. Estaba brutalmente espantosa. ¿No? A Marcus me lo hicieron. Ya no me lo hicieron. Como el cómico de la película. Sino. Ya me lo hicieron. Un policía gordo. Inútil. Y tonto. ¿No? Y. Y a Will lo querían mantener. Con esa imagen joven. Eh. Que impone. No. Ya no. Ya no valía la pena realmente. Pero. Sin embargo. Yo si le doy tres estrellas. Porque si. Si me entretiene. Cuando necesito ver algunos. Algunos momentos de acción. ¿No? Para. Entretenerme. Sin tener que pensar en nada. Entonces. Puedo les diga a comunidad. Que estas películas son domingueras. Son para desconectar. Por lo menos la mayoría de ellas. Las otras dos. Si son muy interesantes. Si valdrían la pena ver con calma. Que la analicen. Que la disfruten. Que saboreen. El trabajo de producción. Que está en ella. Recuerden que. La primera. Es la de. Figuras ocultas. Y la otra. Del cual. La estoy recomendando. Es la de color. Púrpura. Que son trabajos. Que valen. La pena ver. Las demás. Sí. Échensela en un dominguito. Sin presión. Sin nada más. Ahí tienen comunidad. Espero que les haya entretenido. Esta lista. Espero que les den la oportunidad. A estas proyecciones. O que tengan algo diferente que ver. Recuerden. Que me pueden seguir. En las redes sociales. Como. Wittromanía. O Oscar G. Wittrón. Y en el canal. De nuestras marcas divertidas. Que están. En Creos. License. Ah. Pero antes de que se vaya en comunidad. Se me estaba olvidando. Precisamente. Entrar con la recomendación. De esta semana. Aquí también vamos a entrar. En una recomendación. De un cortometraje. Recuerden que la. En un capítulo pasado. Ya les había recomendado uno. Bueno. Pues aquí les va otro. Es un cortometraje. Que es de Disney. Salió en 2012. Esta lo pueden encontrar. En YouTube. Que se llama Pepperman. ¿No? El hombre de papel. Que está inspirada. Alrededor de los años 40. 50. Más o menos. Ahí en la ciudad de Manhattan. La historia es inspirada. En la vida del creador. Que es John Carrs. Y como. Como las personas. Pudieran conectarse. Al conocerse. En algún momento. O punto. En la ciudad. El creador narra. Cómo es que la actitud. O. O. Cómo vamos por la vida. Enfocados. En una vida gris. Que ya no observamos. A los demás. O las demás personas. Alrededor. Realmente. Este es un trabajo. Cinematográfico. Bastante bueno. Realmente. No dura mucho. Es muy cortito. Lo pueden encontrar en YouTube. Ahí se van a dar cuenta. Pepperman. De Disney. Si tienes Disney Plus. Búscalo. Por favor. Ahí debe andar. Y si no. Date una vuelta. Por YouTube. Antes de que te vayas. Déjame darte esta información. Que vale oro. Si necesitas un spot. De audio. Para tu marca. Negocio. O producto. Y deseas llamar la atención. De más clientes potenciales. Contáctame por mis redes sociales. Y cuéntame. Cómo puedo ayudarte. Soy Oscar Wittrón. La voz marca. Para ti. Ahora sí comunidad. Me puedo despedir. Espero que les haya gustado. Que les haya entretenido. Espero haberles pasado. Por lo menos un ratito. Que hayan olvidado su día pesado. O lo que tengan que hacer. Que las haya entretenido en el tráfico. Que les haya ayudado. A solventar. El aburrimiento. Por un momento. Que hayan conocido. Nuevas proyecciones. Para que ya le cambien tantito. A lo que ya estamos acostumbrados de ver. Y espero como siempre. Como siempre. Que tengan. Un excelente día.